En este video de nuestro curso de Raspberry Pi Pico programado en MicroPython te voy a enseñar cómo puedes medir el nivel de un tanque utilizando un sensor de aparición diferencial todo explicado paso a paso. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Si te diriges a la descripción de este video te dejaré el enlace para que vengas aquí al sitio web de controlautomaticoeducacion.com donde encontrarás toda la información y podrás descargar totalmente gratis todos los códigos que vamos a ver a continuación. Verás que en esta entrada vamos a tratar sobre el control PID aplicado al control de nivel de un tanque utilizando nuestra Raspberry Pi Pico. Sin embargo, haremos una división de dos videos. En este primero que estás viendo nos vamos a concentrar únicamente en la medición de nivel utilizando nuestra Raspberry Pi Pico. Cuando ya consigamos medir adecuadamente el nivel del tanque procederemos a implementar el controlador BB y ese video te lo voy a dejar justo en esta tarjeta que está saliendo aquí encima. Aquí en el sitio web te dejaré entonces la lista de materiales de todo lo que vamos a emplear. Hablaremos un poco sobre la medida de nivel utilizando sensores de presión diferencial como lo vemos aquí. Verás que cuando nosotros conseguimos medir la presión indirectamente estamos en la capacidad también de poder medir nivel y caudal. En este caso estamos interesados en medir el nivel de un tanque bien sea abierto o cerrado. Para nuestro ejemplo en particular lo haremos con un tanque abierto y como es un sensor de presión diferencial nos indica que el sensor mide dos presiones y hace la resta. Vemos que tiene una presión que llamamos como P-High menos una presión baja P-Low. Si vemos aquí el sensor tiene entonces dos cámaras por donde podremos conectar las presiones. La cámara alta que en este caso para nuestro tanque lo vamos a conectar al fondo del tanque para que él pueda leer toda la presión que ejerce esa columna de líquido hasta el fondo del tanque y la cámara baja que sería la parte izquierda la dejamos a la presión atmosférica en el caso que queramos medir el nivel de un tanque abierto. Si en tu caso deseas medir un tanque cerrado como el que tenemos aquí a la derecha conectas la cámara de baja P-Low en la parte superior del tanque para compensar la presión interna que se acumula al interior de un tanque cerrado. Realizando entonces la resta entre la cámara alta y la cámara baja vamos a obtener el delta de P o la presión diferencial. Con esa presión diferencial nosotros podemos indirectamente medir el nivel del tanque aplicando la ley de la presión hidroestática porque la presión que se ejerce al fondo de un recipiente independiente de la forma que éste tenga obedece a la densidad del líquido por la gravedad por la altura. No obstante esto de las mediciones de presión ya lo hemos tratado aquí en la página basta con darle clic aquí y también ya lo hemos tratado en detalle en la programación de microcontroladores PIC dándole clic aquí o en la programación de Arduino. En esta tarjeta te dejaré alguno de esos videos para que continúes profundizando en esta medida de nivel. En este caso utilizaremos un sensor de presión diferencial que es el MPX 5010DP si le dan clic aquí podrán acceder al datasheet sin embargo como ya les dije esto ya lo explicamos en detalle en otros videos entonces no nos vamos a detener mucho en esto. La ventaja de utilizar este que es 5010DP es que en el pin de salida yo voy a obtener un voltaje de 0 a 5 voltios el cual es ideal para ser empleado con cualquier microcontrolador como en este caso que lo iremos a implementar en MicroPython con la Raspberry Pi Pico. Y este sensor en particular mide hasta 10 kilopascales y dado que yo tengo un tanque relativamente pequeño de unos 6500 centímetros cúbicos entonces es una presión más que suficiente para mi aplicación es más, esta presión incluso es un poco elevada en relación al proceso que yo estoy controlando pero me va a servir adecuadamente inclusive si nos venimos al datasheet yo puedo observar la gráfica de ese sensor y vemos que él tiene una respuesta prácticamente lineal a medida que va aumentando la presión por ejemplo si vemos que como el sensor tiene dos entradas una es la presión en alta y la otra es la presión en baja esa resta de presión, eso es el diferencial de presión suponiendo que esa resta me da 6 kilopascales si yo miro aquí en la gráfica con 6 kilopascales aproximadamente yo estaría viendo en la salida unos 3 voltios unos 2.8 voltios más o menos para obtener entonces esta ecuación que nos la entrega el datasheet basta con implementar la ecuación que vemos aquí Vout igual a Vs por 0.09 por P más 0.04 más o menos una tolerancia sin embargo yo les he dejado aquí abajo entonces la ecuación la idea entonces es que nosotros vamos a obtener de nuestro sensor de presión diferencial el Vout que es el voltaje que sale del sensor y también necesitamos el Vs el Vs es el voltaje con el que estamos alimentando el sensor y nosotros ya hemos visto que si el voltaje es esencial para la medida del sensor entonces es importante medir con el multímetro cuál es el voltaje que estamos aplicando para que lo sustituyamos aquí en Vs en esta aplicación en particular voy a aprovechar la conversión análogo digital de la Raspberry Pi Pico para leer ese voltaje y colocarlo aquí en la ecuación para tener un resultado mucho más aproximado si deseas de pronto adquirir alguno de los materiales que estamos empleando en esta práctica te voy a dejar aquí los enlaces para que los puedas comprar como el sensor de presión diferencial la bomba o el driver para poder controlar la bomba aquí directamente en el portal chino de Aliexpress donde podrás encontrarlo a muy buen precio veamos rápidamente cómo se comporta el MPX5010DP que es nuestro sensor de presión diferencial dado que esto ya lo hemos tratado en otros vídeos lo voy a abordar rápidamente pero puedes dirigirte a esos otros vídeos si quieres profundizar un poco más lo ideal aquí es que nosotros no podemos colocarle líquido directamente al sensor pues según el datasheet el sensor sólo está capacitado para recibir presión de aire por eso el sensor lo vamos a instalar en la parte superior de mi tanque vemos que adicionalmente a mi tanque le voy a colocar una regla la cual será mi medida patrón para poder verificar si efectivamente el nivel es acorde con la señal que me está mandando el sensor vemos que en la parte de la cámara de alta voy a colocar en este caso una manguera de silicona de aproximadamente 2 milímetros de diámetro y vemos que la manguera de silicona está justo hasta el fondo de mi tanque con el objetivo de que capture la presión al fondo del tanque esa presión hidroestática y vemos que la cámara de baja simplemente está liberada a la atmósfera si bajamos un poco más veremos aquí el circuito que iremos a implementar con nuestra Raspberry Pi Pico pero antes recuerda que este vídeo aquí hace parte de nuestro curso gratuito de MicroPython donde programamos la Raspberry Pi Pico y los módulos ESP si quieres ver todos los vídeos dale click justo a esta tarjeta que está saliendo aquí encima para que tengas acceso a todos ellos vemos aquí nuestro sensor de presión diferencial que efectivamente está a la atmósfera y la cámara de alta va hasta el fondo a medida que el líquido del tanque va subiendo pues la presión en el fondo va siendo mucho mayor y esa presión pues va empujando ese colchón de aire que se va a crear aquí dentro de mi manguera de silicona y esa presión de colchón de aire pues entrará el mecanismo del sensor para de esa manera decirle cuál será la presión hidroestática al fondo del mismo para poder medir indirectamente entonces la altura que tiene mi tanque veremos que nuestra Raspberry Pi Pico entonces tendrá la medida del sensor la cual la vamos a conectar al análogo AD0 de nuestra Raspberry Pi Pico que es el pin 26 el pin 27 que es el ADC1 lo llevo directamente a 5 voltios porque yo necesito saber a ciencia cierta cuál es el voltaje que le estoy inyectando a mi sensor para poder tener una conversión adecuada según lo habíamos especificado aquí en la ecuación de presión que yo necesito saber cuál es ese VSE exacto y si yo lo leo directamente con mi microcontrolador pues lo puedo aplicar aquí en la ecuación para obtener una medida de presión mucho más adecuada finalmente el ADC2 de la Raspberry Pi Pico se lo voy a conectar a este potenciómetro entonces la Raspberry Pi Pico hará esa conversión análogo digital dependiendo de cómo se configura o se mueva este potenciómetro mi bomba que viene representado por este motor DC va a tener más o menos revoluciones vemos adicionalmente que tenemos aquí el BTS 7069 el cual me sirve para controlar mi motor ustedes pueden utilizar cualquier otro driver que sea adecuado para la manipulación de motores en este caso es un puente H que me sirve incluso para hacer cambios de giro sin embargo en esta aplicación no es necesario tengo esta pila de 9 voltios que simula la fuente de alimentación pero realmente en la práctica yo estoy aplicando una fuente de 12 voltios directo la cual es necesaria para la bomba que yo estoy empleando y finalmente tenemos aquí una pantalla OLED para visualizar los datos en esta práctica en especial yo voy a graficar la variación de nivel en la pantalla OLED y adicionalmente mostraré cuál es el nivel actual del tanque todo lo que haremos con el OLED será exactamente el mismo código que ya habíamos visto en un video anterior entonces solo vamos a copiar y pegar para que quede adaptado a este proyecto si quieres ver el video donde explicamos la pantalla OLED y donde aprendimos a realizar las gráficas en el tiempo de diversas variables pues te lo voy a dejar también en esta tarjeta pues es importante que mires primero ese video si no viste el video anterior entonces no vas a entender cómo fue esta implementación de la pantalla OLED sin embargo quiero aclarar que la utilización de esa pantalla OLED no es necesaria si tú quieres no es necesario que implementes esta pantalla OLED y simplemente por ejemplo la medida de nivel la puedes mandar directamente al Ripple del Tony utilizando obviamente la conexión USB para que veas aquí entonces abajo por ejemplo cuál sería la altura actual del tanque si es que no deseas utilizar el OLED aquí tenemos la Raspberry Pi Pico la pantalla OLED y el potenciómetro esta es la fuente de alimentación de 12 voltios para la bomba la cual vemos aquí abajo la bomba entonces va a bombear el líquido desde el reservatorio y tenemos también el driver para controlar nuestra bomba en la parte de abajo tenemos el reservatorio donde caerá el líquido de nuestro tanque que lo vemos en la parte superior vemos en la parte de arriba cómo la bomba va a alimentar este tanque a través del líquido que está extrayendo desde el reservatorio y también vemos que en la parte inferior del tanque tenemos una válvula manual la cual podremos abrir a una determinada abertura para que vaya saliendo líquido de nuestro tanque esta entonces es la implementación que iremos a utilizar para la medición de nivel utilizando el microcontrolador que es la Raspberry Pi Pico implementado todo en MicroPython y finalmente vemos aquí nuestro sensor de presión diferencial en la regla miremos que como tenemos nuestro sensor de presión diferencial que mide la presión al fondo del tanque es decir la presión del líquido que se ejerce vamos a aplicar entonces esta ecuación que es la ecuación de la presión estática mire que con este sensor nosotros ya vamos a saber quién es la presión P adicionalmente dentro del tanque que nosotros estamos utilizando nosotros conocemos el líquido en mi caso en particular es el agua y entonces este parámetro que es como una P que se conoce como Rho es una letra griega esa es la densidad del líquido en este caso como es agua yo conozco la densidad finalmente tenemos la G que es la fuerza gravitacional que también yo la conozco y finalmente tenemos H que es la altura actual del tanque como nos interesa saber quién es esa H entonces despejamos H y vamos a ver que la altura del tanque vendrá dado por la presión que nos da el sensor dividido la densidad del líquido por la gravedad es de esa manera que conseguimos medir la altura del tanque midiendo la presión hidroestática al fondo del mismo con eso entonces aquí vamos a ver que como ya tenemos nuestro sistema montado recordemos que en este caso estamos controlando el nivel de este tanque en la parte superior al tener aquí una válvula manual esta válvula manual podemos abrirla a una determinada abertura para que el líquido del tanque principal pues vaya cayendo a este otro tanque que lo conoceremos como el reservatorio tenemos nuestra bomba que va a ir tomando el agua del reservatorio y la va a ir llevando hacia la parte superior de nuestro tanque principal de esa manera estamos recirculando el agua y no estamos gastando agua innecesariamente para este proyecto donde nuestra aplicación fundamental para este primer video es solo poder leer cuál es la altura verdadera del tanque utilizando el sensor de presión diferencial y en el próximo video recuerden haremos el control de nivel empleando un controlador PID recuerden entonces que para tener la presión del tanque necesitamos involucrar esta ecuación dentro de MicroPipe y para poder tener una medida adecuada yo les recomiendo hacer una regresión lineal igual como lo hemos hecho en los otros videos como lo hicimos con Arduino y PIC aplicando entonces la regresión lineal obteniendo esta ecuación podremos obtener una mejora en la medida pero ya vamos a ver cómo lo hacemos para descargar el código basta con darle clic aquí al botón y se va a descargar el código vamos a abrir entonces el Zony y analicemos un poco el código tenemos aquí el código del nivel de un tanque vamos inicialmente a importar todas las bibliotecas que vamos a necesitar para este proyecto recuerden que es importante que vengan siguiendo el curso de MicroPython ya que voy a reutilizar mucho código entonces no me voy a sentar a detallar muchas de las cosas que ya hemos explicado en videos anteriores lo fundamental que ustedes tienen que ver aquí es que inicialmente comenzaremos creando algunas variables globales y realizando la configuración del microcontrolador tenemos aquí estas dos variables que son la altura y el ancho de la pantalla OLED recuerden que si no desean utilizar la pantalla OLED pues no hay necesidad de colocarlo creamos una variable sensor donde vamos a configurar el ADC en el pin 26 aquí es donde estará conectado el sensor de presión diferencial tenemos una variable voltaje que es para poder leer el voltaje que estamos aplicando a nuestro sensor tenemos el potenciómetro que estamos configurando también un ADC para decir que ahí vamos a almacenar lo que estamos leyendo del potenciómetro configuramos el PWM en el pin 20 de la Raspberry Pi Pico a una frecuencia de 40 kHz y finalmente creamos el objeto I2C el cual vamos a utilizar el I2C1 que está en el pin 19 el SCL y el SDA en el pin 18 ese I2C será específicamente para utilizarlo en nuestra pantalla OLED donde vamos a llamar la biblioteca que descargamos y aprendimos a utilizar en el video anterior finalmente utilizamos estas variables globales las cuales son necesarias para realizar la gráfica en la pantalla OLED si no quieres usar la pantalla OLED pues no es necesario que coloques estas variables globales aquí tenemos entonces la función BLOW TIME que vimos en el video anterior exclusiva para la pantalla OLED lo único importante aquí es solo configurar aquí la variable porque en este caso la altura de nuestro tanque será de 0 centímetros hasta 18 centímetros entonces colocamos el rango inferior que serían 0 centímetros y el rango superior serían 18 centímetros esto es lo único que cambia con relación al video pasado nos vamos a ir aquí inicialmente abajo donde está el entry point aquí en micro python el cual irá a llamar nuestra función principal una vez la llama él se viene aquí para la función principal aquí tenemos algunas variables globales note que principalmente estas variables globales son para ser empleadas en la pantalla OLED en la graficación del nivel vamos a colocar algunas variables como por ejemplo la tolerancia la cual está expresada en la ecuación de presión que ya habíamos visto con anterioridad que es esta tolerancia necesitamos también la densidad del líquido y la gravedad que la vamos a colocar aquí la densidad del agua es 1000 la gravedad es 9.8 tenemos aquí el factor 16 para realizar la conversión ADC a voltaje es decir pasar los 65535 a los 3.3 voltios que me entrega la Raspberry Pi Pico entramos entonces a nuestro ciclo infinito y procedemos a hacer la lectura de presión de nuestro sensor para tener una lectura mucho más estable vamos a hacer un filtro de promedio móvil ¿qué es esto? vamos a tomar varias medidas y vamos a promediarlas para eso creamos una variable que será un acumulador la voy a llamar como level zoom que la inicializamos en 0 y hago un for donde voy a tomar 200 medidas de mi sensor para eso primero en vout voy a cargar el valor de voltaje que me está entregando mi sensor recuerden que para eso utilizo el método READ U16 y lo multiplico por factor 16 para transformar estos 65535 a un valor de voltaje es decir que aquí en vout yo tengo el valor que me está entregando el sensor MPX que es el sensor de presión adicionalmente en vs hago lo mismo pero leo el voltaje con el que yo estoy alimentando el sensor porque recuerden que es necesario que es incluir ese vs aquí que está dentro de la ecuación y como yo quiero tener un cálculo más preciso por eso también estoy leyendo directamente con la Raspberry Pi pico cuál es el voltaje exacto que está siendo inyectado en el sensor una vez tengo estos dos voltajes puedo aplicar entonces dicha ecuación miremos que aquí lo que voy a hacer es ya sustituir todos los valores coloco vout le resto menos 0,04 por vs entonces tengo aquí el vout menos 0,04 por vs dividido 0,9 por vs y finalmente solo coloco aquí la tolerancia que este ya es un factor que yo puedo medio ajustar para ajustar o cuadrar un poco mejor la medida que miren que inicialmente pues está en un valor preestablecido pero yo puedo ir modificando para tratar de ajustar dicha medida y en level zoom mire que aquí voy a ir acumulando las 200 muestras entonces tomo level zoom coloco un más igual porque estoy sumando y acumulando todo aquí en level zoom voy a tomar entonces el valor de presión que me doyó lo voy a multiplicar por 1000 porque este valor de presión me está dando un valor en kilopascales sin embargo yo quiero dicho valor en pascales por eso la estoy multiplicando aquí por 1000 para que ese valor de presión de hecho sea todo en pascales para llevarlo todo a las unidades del sistema internacional lo divido por la densidad del líquido que era 1000 que es el agua por la fuerza gravitacional y todo ese valor ya me va a dar aquí lo que tengo seleccionado el nivel del tanque en metros sin embargo como mi tanque es pequeñito yo lo estoy trabajando en centímetros por eso al final multiplico por 100 para transformar esos metros en centímetros y tener todo mi nivel en centímetros aquí en level zoom entonces se van a sumar 200 muestras de el nivel de mi tanque y finalmente cuando sale el for aquí en level x voy a tomar toda la sumatoria y divido por el número de muestras es decir estoy haciendo un promedio para tener una medida mucho más estable posteriormente quien desee utilizar la pantalla OLED pues aplica aquí estos comandos que están seleccionados que hacen referencia a la pantalla OLED mire que para graficar el OLED en plot time aquí debo mandarle la variable level que es la variable que tiene el nivel actual del tanque para que lo vaya graficando y aquí ya puedo ir mostrando en el OLED cuál es el nivel actual que tiene mi tanque finalmente para poder modificar la velocidad de la bomba aquí en mi objeto velocidad voy a leer el potenciómetro .readU16 y ese valor de velocidad pues ya se lo coloco a mi PWM para de esa manera variar las revoluciones que tiene mi bomba le damos simular voy a proceder a manipular aquí el potenciómetro para ponerlo al máximo porque la idea es llenar al máximo el tanque de nivel entonces así la bomba comienza a bombear como lo vemos aquí lo estoy llevando al máximo de esa manera estoy tomando el líquido del reservatorio y lo estoy pasando todo a nuestro tanque principal podemos ver aquí también en el display OLED como la gráfica del nivel va creciendo también vemos en la parte superior en color amarillo el nivel vamos a llenar todo el nivel del tanque y después vamos a vaciarlo para ir tomando las medidas para hacer la regresión poco a poco se va llenando el tanque como lo vamos viendo y cuando esté finalmente lleno voy a desenergizar la bomba con el potenciómetro como el tanque está en 18 centímetros con la variable tolerancia voy a ajustarlo para que en el OLED de hecho me marque los 18 centímetros vemos que ya lo he ajustado con ese parámetro tolerancia voy a proceder entonces aquí a abrir la válvula manual para que comience a salir del líquido y en la medida que se vaya vaciando el tanque voy a ir tomando los datos en esta tabla de Excel cuando tenga 18 17 16 centímetros para posteriormente hacer la regresión vemos que va vaciándose el tanque la primera medida en 18 medio 17.6 se continúa vaciando cuando llega a 17 como lo vemos en la regla a mí me dio 16.6 se sigue vaciando cuando el tanque finalmente está llegando a 16 centímetros a mí me dio 15.8 se sigue vaciando vemos que en este caso ya está llegando a los 15 centímetros yo veo en el OLED que me dio 14.8 y así voy a continuar analizando la regla a medida que se vaya vaciando aquí estamos nuevamente aquí en 14 centímetros me dio 13.9 y así voy a continuar llenando todos los datos para tener mi regresión procedemos a hacer la regresión lineal para eso voy a seleccionar todos los datos que tengo aquí en estas dos columnas me voy aquí donde dice insertar y aquí donde están los gráficos voy a seleccionar este que dice gráfico de dispersión aquí hay varios gráficos voy a seleccionar por ejemplo este vemos que de hecho el sensor se comporta muy bien cuando tengo una buena presión sin embargo en bajas presiones vimos que el comportamiento no era tan acorde y esto es realmente esperado en este tipo de sensor a medida que vaya aumentando entonces la presión vemos que la propia ecuación que nos ofrece el datasheet es mucho más confiable y vemos una clara tendencia lineal de nuestro sensor solo tendríamos que ajustar las medidas en bajas presiones para eso podemos optar por realizar algún tipo de regresión podemos aquí en Excel darle clic derecho a cualquier dato y le vamos a decir agregar línea de tendencia automáticamente se me va a abrir aquí varias tendencias o varias regresiones que podemos aplicar bien sea una lineal una exponencial una polinómica entre otros podríamos probar por ejemplo con una polinómica de grado 2 veríamos aquí si lo pintamos de otro color por ejemplo rojo podríamos ver cuál sería como ese tipo de regresión que hemos hecho con uno de grado 2 podríamos incluso aumentar el grado uno de grado 3 5 grado 6 vemos que con un grado 6 conseguimos ya la curvatura parecida a la que teníamos aquí ideal entonces para esas bajas presiones que tenemos en el sensor podremos presentar el valor de r cuadrado vemos que es un valor muy bueno próximo de uno y también podríamos presentar aquí la ecuación que sería esta super ecuación gigante si quisiéramos hacer este tipo de regresión claro está volviendo aquí vamos a probar con una más simple puede ser una regresión lineal la regresión lineal ya nos daría unos valores bastante acordes de todas maneras voy a evitar utilizar mucho las bajas presiones pero si ustedes quieren una mejor aproximación pueden utilizar esa de grado 6 para efectos de simplicidad en este vídeo voy a utilizar esta lineal esta ecuación la voy a copiar le doy control c y me voy para el toni en el toni voy a buscar la parte donde tenemos aquí el nivel level vamos aquí abajo entonces voy a copiar la ecuación que traemos entonces en lugar de level le voy a poner level-x esa es la que voy a sustituir aquí por la x entonces borro coloco por level-x y aquí en y lo sustituyo y coloco level de esa manera he hecho la regresión lineal y aquí mismo si ustedes desean hacer otro tipo de regresión como la polinómica basta con copiar la ecuación y sustituyen la x por el valor que les está dando el sensor en este caso recordemos que lo llamamos como level-x eso sería todo vamos a probar entonces vamos a grabar y probar a ver cómo nos va con esta nueva medida en nuestro tanque procedo a darle simular aquí a Antoni para que ya el microcontrolador se cargue con el dato nuevamente voy a comenzar a llenar el tanque pero en este caso lo voy a llenar suavemente y voy a corroborar si efectivamente el nivel que me marca en la regla es efectivamente el nivel que me está marcando mi microcontrolador Raspberry Pi Pico vamos viendo como poco a poco va subiendo el nivel al comienzo por ejemplo en 4 me marca con 4 sigue subiendo 5 me marca 5 va subiendo 7 me está marcando 7 6 si comparamos el tanque con la regla y comparamos lo que nos está dando en el OLED vemos que la medida es bastante acorde y de esa manera ya sabemos como medir nivel correctamente utilizando un sensor de presión diferencial vemos que vamos llegando a 14 mire que en el OLED marca bien vamos a 15 mire que también en el OLED marca bien estamos en 16 mire como marca bien 17 y finalmente llegamos a 18 toda la información la encuentras en la descripción de este video y suscríbete a este canal si quieres continuar aprendiendo a programar microcontroladores te hago la invitación que veas el video del controlador PD que vamos a implementar en este tanque y que te matricules a nuestros cursos de controles en sistemas embebidos nos vemos entonces en el próximo video que estén muy bien hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.